Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Hoy martes 10 de noviembre, el Evangelio según San Lucas nos muestra lo que es el cumplimiento de nuestro deber. Jesús nos narra como un siervo que ha ido a pastorear los rebaños, que ha ido a trabajar y labrar la tierra, llega de regreso a la casa de su amo y nos pone de manifiesto que el amo no le dirá siéntate para que te sirvan a ti de comer, sino que le va a decir primero sírveme y dame de comer y cuando yo termine tú comerás y beberás. Y esto es porque nosotros no estamos habituados en las cosas de Dios a saber que es nuestro deber y no lo cumplimos. Por tanto, no estamos haciendo ninguna cosa gratuita que nos haga ver mejores personas o que nos dé el reconocimiento de los demás o el mismo reconocimiento de Dios. Dios nos pide que nosotros como siervos le digamos que solamente hemos cumplido con nuestro deber, que no hemos hecho nada extraordinario, porque realmente es así. En nuestra vida cotidiana, la entrega que debemos de tener a Dios y el cumplimiento de los mandamientos, de las virtudes, la vivencia de los sacramentos, el vivir nuestro estado como el Señor quiere que lo vivamos, de casados, solteros o consagrados, el Señor lo que quiere es que cumplamos con nuestro deber. Y en esa medida nosotros podremos escuchar la voz de Dios, porque el que cumpla con su deber obedece al Señor, obedece aquello que tiene que hacer y va cumpliendo poco a poco con su misión hasta que llegue el momento que su amo al ver, y en ese caso Dios, al ver que hemos cumplido con nuestro deber siempre, nos da algo extraordinario para poder cumplir aquella misión que nos va a encomendar. Mientras nosotros no cumplamos con nuestro deber y sintamos que estamos haciendo más de lo que realmente hacemos y que necesitamos el reconocimiento de los demás y el reconocimiento de Dios, pues entonces si lo hacemos así, ¿qué nos sucede? Que el Señor no volteará a vernos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nos merecemos una palmada detrás de nosotros, que nos merecemos una calificación, una palomita o algo, o la mirada de Dios. No. Nosotros cumplimos con nuestro deber. Si el Señor nos quiere mirar, está bien. Si no nos quiere mirar, también está bien. Lo importante es que sepamos hacerlo para que cuando el Señor nos encomiende algo muy importante, estemos listos para con fidelidad cumplirlo. Entonces sí, el Señor nos dé ese amor, ese reconocimiento y esos dones que necesitamos para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado.